Fue muy emocionante, apenas llegué, me encontré con que me habían llamado avisándome que había un Kini millonario, así que estamos acá esperando que venga el cliente a venir a cobrar el pozo. ¿Directamente cobran acá o pueden ir y pasar por Santa Fe? Y no van a tener que pasar por Santa Fe ellos, porque ya es demasiado, digamos. ¿Qué modalidad del Kini sacó? Salgo en el tradicional 2. ¿Y qué cantidad de dinero ganó entonces? Y alrededor de los 13 millones. ¿Contentos los dueños también por el premio Estímulo? Sí, imaginate que, aparte, acá es la primera vez que vendimos un premio tan grande, así que una alegría inmensa, porque le damos mucha expectativa también a la gente que realmente se puede. ¿Tienen clientes del barrio o a lo mejor pasa gente que para en el lugar porque encuentra la lotería o generalmente son clientes de la zona? Y mayormente es más una agencia de barrio, pero como estamos en una avenida tenemos también mucha gente que viene de todos lados, todos los días, así que no sabemos quién puede llegar a ser todavía. Nosotros estimamos y ojalá que sea una persona del barrio que realmente lo necesite, que venga todos los días, que lo juegue. Así que a esperar ahora. Decías que no es la primera vez que venden uno tan grande. ¿Hubo otras oportunidades con premios menores? Con premios menores sí, pero no tanto como para hablar de millones. Con premios menores hemos tenido bastante, pero ahora a esperar que venga el ganador. ¿A partir de esta venta creció el número de personas que llega hasta acá para jugar? Y por el momento sí, han venido bastantes personas en el transcurso de la mañana, así que a seguir esperando que vengan más. Le damos más posibilidades que vengan, que la suerte realmente existe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!